...la época de Fujimori, Montesinos, con todo lo que eso implicó como elección para todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo venimos reflexionando sobre lo que significa el caso Lava Jato, una trama de corrupción política empresarial muy grave, pero que, en el caso del testimonio de Barata, tiene que ser evaluado políticamente, periodísticamente, pero jurídicamente. Porque si lo que buscamos es una reforma política, tiene una forma de evaluarlo. Pero si lo analizamos jurídicamente, el testimonio de Barata es un testimonio dado durante una investigación preparatoria que si no se repite en el juicio, no va a servir ni para absolver ni para condenar. El testimonio de Barata no es un final, como pensamos todos, no es una conclusión. El testimonio de Barata es un tema, como bien has marcado, que ahora tiene que ser corroborado con otras pruebas. O sea, pretender, absolver o condenar, porque he visto por ahí hay que archivar el caso, otros es culpable. Claro, que se ordene prisión preventiva para todos. El testimonio de Barata en una investigación sirve como un tema de investigación. El testimonio de Barata en un juicio sometido a la contradicción, a un verdadero interrogatorio y contrainterrogatorio recién es prueba. Adicionalmente, el testimonio de Barata se ha dado como consecuencia. Como no se lograba la negociación de colaboración eficaz a cargo de Hamilton Castro, la Fiscalía de Lavado de Activos busca una salida inteligente, pero cuya legalidad dejé reserva en la diligencia que todavía seguimos evaluando. Un acuerdo de inmunidad que se basa en una norma, en un acuerdo general supuestamente celebrado entre la Fiscalía de la Nación del Perú y la Procuraduría General de Brasil, nunca publicado. Vamos a entrar en el detalle. Le pido unos minutos nada más porque la otra noticia que comentábamos al abrir el programa era la renuncia de Kenji Fujimori a Fuerza Popular. La ex congresista Luisa Cuculiza, está María Luisa Cuculiza, está con nosotros en la línea telefónica. Ella tiene alguna impresión sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Me imagino sentimientos encontrados porque finalmente hablamos con María Luisa Cuculiza semanas atrás y hablábamos de esta posibilidad y ella creía todavía en que la reconciliación de los hermanos podría permitir un renacimiento del fujimorismo como ella lo concebía y como, digamos, a ella le gustó practicarlo. En cualquier caso, ex congresista, le agradezco su presencia, bueno, a través de la línea telefónica y le pido sus comentarios sobre lo ocurrido el día de hoy con Fuerza Popular. Gracias. Gracias, Magla. Y verdaderamente estoy muy triste, muy apenada por las consecuencias de la renuncia de Kenji, la ruptura con su hermana y por el momento político tan terrible que está pasando en el país. Nunca me imaginé yo llegar a estos extremos en el Perú de que la política se haya vuelto lo que es ahora. Es una tristeza terrible porque el Perú merece otro trato político y no estamos viendo ahora por nuestro país sino estamos viendo por intereses y por cosas y que Barata le dio plata a todo el mundo y que se hizo esto, que se hizo lo otro. Es bien difícil, es bien difícil entender todas estas barbaridades. Pero yo creo como abogados, como el que tienes tú al lado, las cosas se entienden mejor. El señor Nagasaki es una persona muy capaz en estas cosas y lo acabo de escuchar. Y en verdad, todo esto se tiene que probar definitivamente, porque no puedes echar tampoco al aire libre que a él le di plata, al otro le di plata, repartieron plata como si se repartiera caramelos. Esto no es correcto. Yo creo que hay que tomar las cosas con más calma, hay que ver la gobernabilidad del país sobre todo. Y mi otro pesar tan grande es la situación del presidente Fujimori hoy en día. Verdaderamente que él está sufriendo muchísimo por la rotura de sus hijos. Y esto no puede ser posible. Han debido llegar entre los hermanos a un entendimiento, como siempre le he pedido. Kenji es una chica muy capaz y muy honorable, igual que Kenji. Y van a ver las verdades que no merecíamos una situación como esta. Yo creo que antes de entrar a la política siempre hay que pensar en el país. Sí. Ahora, si todavía el testimonio de Barata está por cotejarse, si usted cree que hay que respetar un proceso ahí y que no podemos dar como culpables, en este caso el señor Yoshiyama, que ha sido involucrado directamente con los aportes a Fuerza Popular, cómo se justifica la renuncia de Kenji Fujimori, que él ya ha sentenciado a través de ese tuit. Él dice, lamentablemente aquí hay elementos corruptos en el partido y yo tengo que apartarme. Pero el proceso no concluye. Usted lo acaba de decir. ¿Ha sido apresurado Kenji Fujimori o es una decisión que usted ya veía venir y ya él ha escogido el momento perfecto para decirle adiós a su hermana? No sé qué habrá encontrado Kenji en el partido, no sé de qué habrá encontrado Kenji en las relaciones con las personas que hoy manejan el partido. Yo ya estoy separada de ellos totalmente, ya yo me he retirado de la política. Yo sí conocí a Pacho Bedoya, para mí fue siempre un hombre honorable. Al señor Yoshiyama no le he tratado mucho, ni él tampoco a mí. Y bueno, pues lamentablemente todas estas cosas han sucedido en un momento que el Perú necesita otro manejo, otro trato. Y yo estoy así, por un lado triste y por otro lado feliz de haberme retirado de la política porque políticamente el país hoy día es un caos. Un caos que todo el mundo denuncia, todo el mundo critica, todo el mundo piden de nuevo la vacancia, piden de nuevo esto, piden de nuevo el otro, no se puede trabajar por el país así. Una última pregunta, decía que no tuvo mayor contacto con el señor Yoshiyama. Hay una fotografía del equipo de campaña del 2011 que encontró Salisa Marriego, productora del programa. La vamos a ver a continuación. Ahí usted aparece y está el señor Yoshiyama, que en efecto en ese momento era el que administraba la campaña. Él, digamos, daba cuentas de lo que hacía. Ahí está en un círculo mayor Yoshiyama, usted está en la parte posterior. Ya, perfecto. Ustedes eran informados. Yo quería hacer una fotografía con el señor Yoshiyama, pero trato directo con él nunca he tenido. No, pero ustedes recibían información como candidatos, digamos, como miembros del partido. ¿Recibían información sobre la manera en que se financiaba la campaña? ¿El señor Yoshiyama daba cuentas de eso? No participé nunca en un puesto de representación del partido, no representé en ningún momento al partido en ninguno de esos puestos. Y en eso la situación era cerrada, trabajaban entre ellos y bueno... ¿Quiénes eran ese núcleo? Además de Yoshiyama, ¿quiénes lo integraban? Francamente que ya pasó tanto tiempo que ni me acuerdo. Pero sí nunca estableé mayor conversación con Yoshiyama, ni él tampoco conmigo. Correcto. ¿Usted cree que sea inocente como lo ha dicho? ¿Cree que volverá al Perú? No, yo con él no tengo ni para bien ni para mal. Espero que se solucionen sus problemas. El que sí podría decir que era una persona honorable es Pacho Bedoya. De él sí. Ahora, ¿y cree que Keiko Fujimori no sabía o sí sabía? Bueno, yo no puedo opinarte de eso, Mávila, porque yo no estaba en esos momentos, en esa cúpula que dirigían el partido, verdaderamente. Correcto, María Luisa. Muchas gracias por estar con nosotros a través del hilo telefónico el día de hoy. Le agradezco como siempre. Muy buenas noches. Doctor Nakazaki, me había olvidado preguntarle por su sentimiento sobre lo de Keiko Fujimori. Usted ha sido abogado del presidente Fujimori también en su momento y ha desarrollado una relación cercana con los hermanos. ¿Cómo analiza esto? ¿Cree que ha habido un apresuramiento de Kenji? Sobre todo por lo que usted mismo ha dicho, el testimonio de Barata a la introducción. No sé si Kenji eso lo habrá motivado a renunciar. Yo creo que el tema de no definir el rol de la búsqueda de la libertad de su padre o el rol que significa el líder histórico, me parece que por ahí va más el tema. Pero es una coincidencia que lo haga un día después de las declaraciones de Barata. Cada uno es dueño de sus decisiones. Luz Salgado se ha pronunciado de otra manera. Tenemos el tuit de Luz Salgado, las declaraciones de Luz Salgado, para escuchar lo que dijo sobre la decisión de Keiko Fujimori. Ahí va. Pero me parece muy lamentable que él utilice esta coyuntura, para él sí está empañando a todo un partido político, donde hay muchísimas personas que hemos trabajado por el fujimorismo, que hemos trabajado por defender principios y que en ningún momento hemos avalado ningún tema de corrupción. Muchos peruanos no tenemos nada que hacer, y sí tenemos autoridad moral, por eso que lamento estas declaraciones, porque él mete en un mismo saco a miles de personas que hemos trabajado, y él lo sabe, limpiamente por nuestra patria. Pero hay formas en política también, y hay que tener mucha calidad para estar en política, y yo puedo querer aspirar, subir, pero sin echar barro a otros. Yo creo que es una posición... ¿Hay algún aprovechamiento de la coyuntura? Yo te diría, yo prefiero, como señalé al comienzo, el tema de Barata da para reacciones políticas, periodísticas, institucionales y la jurídica. Y a mí lo que me interesa fundamentalmente es que es un problema de justicia. Si fuera un problema de salud, estaría viendo los tratamientos médicos. Pero el tratamiento de justicia exige que nadie, por ejemplo, hubiera sido bueno que Lucho y Carlos ayer, como tú sabes, yo veo todos los días de programa, hubieran partido por el inicio. Una declaración dada en una investigación preparatoria no permite establecer ningún tipo de conclusión, al punto que si no vuelven a repetir el testimonio en el juicio, no existió nunca. No existe. No existió nunca. Es como si no hubiera existido. Lo que pasa, y no es culpa de la fiscalía, sino que la fiscalía actúa de acuerdo a la información que le viene. Lo ideal de estos casos era haber comenzado las investigaciones con la declaración de Jorge Barata. Porque, por ejemplo, en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, el tema clave está en cómo dice Barata que recibió el dinero de Brasil. Para mí es la parte más débil donde sus abogados no lo dejaron hablar mucho. Porque, ¿qué sucede? Primero, aparece que dice que un viejecito, un jubilado de Odebrecht, que no podía recordar, le trae el dinero. Barata. 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 Te estoy hablando, Jorge Barata, de cómo recibe el dinero de Brasil. Un viejecito, jubilado de Odebrecht, me trae, no recuerdo. Ahora habla de tres doleiros que no trabajaban para Odebrecht y que fueron contratados por Gilberto Silva, que era el jefe de operaciones estructuradas y el arquitecto de las finanzas, Fernando Migliacho. Entonces le digo, ¿podría dar otro ejemplo de operación estructurada donde no haya sido con offshores, que no haya sido con cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, y se hayan utilizado doleiros? No lo dejaban responder. Yo le digo, yo no quiero nombres. Entonces, quiero que usted me diga otro ejemplo, porque hasta donde conozco, Migliacho, que sí es el arquitecto, él no sostiene que en el exterior había pagos en efectivo. Los pagos en efectivo eran para dentro de Brasil. Fuera de Brasil la operación estructural era distinta. No lo dejaban responder, no lo dejaban responder. Al final dijo, bueno, hay un casito, pero no puedo comentarlo. Entonces, ahora que nos toca confrontar a barata, brasilero contra brasilero. Tú dices que fue operación estructurada, vamos ahora a establecer... Es importante establecer si era o no fondos de la división o el departamento de operaciones estructuradas. Porque ahí está el origen. Ayer el ex procurador decía, esto se puede convertir o esto calificaría como lavado de activos en la medida en que los receptores conocen de la ilegalidad de los fondos. Y solo serían ilegales, entiendo, si salieron de la oficina de operaciones estructuradas. Dos cosas. Arranco por el final. El fiscal Germán Juárez le pregunta, ¿conocían del origen ilícito Ollantumal y Nadine Heredia de estos fondos, estos aportes? Textual responde barata. Si ni yo conocía el origen, ¿qué van a conocer ellos? ¿Esto en el caso específicamente de Humal Heredia o en todos los casos? Él respondió solo de este caso. Claro, porque usted es la defensa de este caso. De este caso. Pero voy a lo primero. En el tema no está de qué cajón salió. Ponle cajón caja 2 o ponle cajón operaciones estructuradas. El problema de estos casos es que, como es una lógica de corrupción, solo se centran en quién sobornó y a quién se le pagó. Nadie se interesa de dónde sacó la plata la persona que sobornó. Entonces, en Brasil, no se ha trabajado, en Brasil menos en el Perú, cuál es el origen del dinero que se utilizaba en operaciones estructuradas. Porque no hay que confundir la finalidad. Yo en este momento salgo y soborno a un policía. El uso que le doy al dinero mío es ilícito. Pero el origen de mi dinero es mi trabajo como abogado. No es ilícito. Entonces, también se le preguntó a Jorge Barata... Tómanos un ejemplo en el que se pueda sí hablar de un origen ilícito del dinero. Mineros ilegales... Que aportan a una campaña. Aportan a una campaña. Narcotraficantes que aporten a una campaña. Extorsionadores que aporten a una campaña. Pero te invito a que traigas a la fiscalía y le preguntes... ¿Cuál es la actividad ilícita que sería el antecedente de este delito de lavado de activos? Dicen textualmente... La corrupción producida en Brasil. Pero la corrupción producida en Brasil es un empresario que soborda a un funcionario público. Pero eso, ¿cómo deriva en el Perú? No lo dicen. Y algo que señala Jorge Barata expresamente... Lo que él sostiene que es un aporte y nosotros negamos... Él dice... Esto no responde al esquema empresarial de corrupción política que nosotros inventamos. Esto responde a un pedido expreso del PT. Incluso utiliza el término... Esta es una orden que el PT le da a Marcelo. Entonces le pregunto... ¿Y cómo el PT le da órdenes a Marcelo? Eso que mejor lo responda Marcelo. Y luego señala una segunda frase. En realidad el aporte no era de nosotros. El aporte fue del PT y nosotros fuimos la vía. Con lo cual nos separa completamente de la mayoría de tesis de investigación. Porque vuelvo a insistir... ¿Es decir, eso dijo Barata que el dinero no era de ellos sino del PT? Que el aporte... El aporte era por indicación del PT que no respondía... Pero el dinero era de las arcas de Odebrecht o del gobierno brasileño? No, no, no. Las... No. El dinero, según Barata, en todos los casos que comenta provienen de operaciones estructuradas. Es decir, es dinero de Odebrecht. Pero en todos los casos señala que hubo un esquema empresarial. O sea, Odebrecht como empresa decide ganar obras a través de la corrupción a los políticos. Claro. Ese es su esquema. Y ojo, aquí hay que ser bien preciso para ir construyendo este caso y entenderlo con claridad. Porque cada caso es distinto. Claro. Y porque además lo que hacía Odebrecht era invertir en campañas no solamente del candidato favorito. Se aseguraba con la oposición también. Tú has utilizado la palabra clave. Hay que diferenciar donación electoral de inversión, entre comillas, para luego obtener ilícitamente obras públicas. Esto es cometer cohecho o colusión desleal. Odebrecht señala Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, que quien... Y Jorge Barata con más énfasis dice, el gobierno que peor trato le dio a Odebrecht es el gobierno de Ollantumala. Que las obras que debieron ganar no las ganaron. Y pone un ejemplo. ¿Eso lo ha dicho también Barata? Textualmente, textualmente. Y dice así. Por ejemplo, el metro de Lima. Ahora, si nosotros habíamos hecho el tramo uno y teníamos el background, la ingeniería, una excelente propuesta, tenían que habernos dado el tramo dos y el tramo tres. Y no nos lo dieron. Por eso es que él zanja, que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, más allá que su versión, insisto, tiene que ser contrastada, no hay un tema de sobornos. Lo cual es muy importante porque, según la fiscalía, el antecedente es una trama de corrupción. Ahora, sí tiene un problema en la expareja presidencial al ser receptores directos de un monto de dinero que no se declara. Cuando uno no declara el origen de esos fondos es que quiere ocultar el origen. Nuevamente, con cargo a que eso se tiene que probar, quiero recurrir al propio Jorge Barata. Esta parte sí lo exaltó a Germán Juárez. Él pregunta, si todo era bueno, como usted dice, ¿por qué no aportaban con nombre y apellido, con nombre propio? Entonces, Barata da la siguiente reflexión. Él dice, es que de acuerdo a la legislación peruana, si nosotros los empresarios, y por eso entiendes ahora la CONFIEP y todo lo demás, y tendremos que sincerar cómo aportaba el empresario peruano a lo largo de la historia de la política nacional, y siempre será, o casi siempre, anónimo e informal. Entonces, ¿qué dice Barata? Barata dice, en el Perú es una legislación perversa, porque si aportamos con nombre y apellido, no nos dejan contratar. Entonces, un aporte para nosotros sería un suicidio. Entonces le replica a Germán Juárez, ah, pero usted sabe que eso es delito, eso es ilegal. Y Barata responde, no señor, eso no es delito. Eso no es delito. Nosotros consultamos con nuestros abogados, y se nos señaló que en el peor de los casos, es una infracción administrativa para el partido político, pero para nosotros no es ilegal. Entonces, Juárez se caliente y quiere, ah, quiere empezarlo a confrontar sobre su interpretación de la ley, intervenga y le digo, perdón, él es ingeniero, no es abogado. Y el fiscal Martí lo dice, ya no interrogué más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque, ojo, Barata está en calidad de testigo en este proceso. Y usted nos ha dicho que en tanto testigo, no tiene el mismo valor... testigo que declara, ya no en el marco de la colaboración eficaz, pero sí por haber celebrado un acuerdo de inmunidad. Barata declara, no de manera espontánea. Él decide colaborar con la justicia. O sea, siendo testigo en un acuerdo de inmunidad. Un acuerdo de inmunidad que le representó que le devuelvan varios millones, que lo saquen de un proceso penal. O sea, Barata no ha declarado sin ningún beneficio. Lo que explicó la fiscalía en su momento, cuando hicimos esta consulta, es que Barata no podía mentir, y su palabra prácticamente era tomada como la palabra del oráculo, porque él está sometido a una serie de reglas en Brasil. Si el interrogatorio se hacía en Brasil, él no podía mentir, porque estaba sujeto igual a unas condiciones de la ley brasileña, y él ha obtenido una serie de beneficios. Y es lo que ayer, por eso, el doctor Vargas Valdivia era muy enfático en decir, y claro, Barata pondría en riesgo todos los beneficios que hoy ha ganado en Perú y en Brasil. Estarían las dos comprometidas. Luchito tiene que actualizarse más en este tema. La colaboración, Barata, son tres temas. Su colaboración eficaz en Brasil, que IDL un día antes saca esa declaración, a nosotros nos es negada. No existe para nosotros. Le hemos pedido oficialmente en Brasil. Brasil, imposible. Pero le preguntábamos al fiscal y cómo Gustavo la tiene. Un tema. ¿Cuál es su sospecha? La fiscalía de la promoción. Un tema, un tema. La colaboración eficaz acá está estancada. Y ya ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque los brasileros en ningún caso hablan de sobornos hasta ahora. Creo, me atrevo a sostener, que ahí lo que se está negociando es el tema de los sobornos. Y todavía el tema está duro y está verde. Lo que pasa es que en el caso de Ollanti y de Nadine están presos. Entonces no pueden esperar los 20 años a que Hamilton Castro logre un acuerdo o nunca lo logre. Entonces inventan este mecanismo del acuerdo de inmunidad. ¿Usted duda de que el acuerdo se logre? Es decir, que Barata pueda finalmente no ser incorporado... Permíteme una pequeña precisión. Ajá. Terminar con esto. El acuerdo de inmunidad se celebra sin que nosotros sepamos. Recién se nos notifica cuando nosotros reclamamos porque vemos la declaración de Kaufman donde dice el abogado... Bueno, he venido. Se ha venido. Queríamos saber. En ese momento reclamamos y sí se nos da el acuerdo. Pero ¿qué sucede? Ese acuerdo ya había sido ejecutado. Lo sacan del proceso penal a Barata, le devuelven sus millones y él da su declaración. Ahora, respondiendo a tu pregunta, es un testigo que tiene la obligación de declarar la verdad como todo testigo. Todo testigo tiene la obligación de decir la verdad. Y como todo testigo, en el caso de un testigo delincuente, porque el señor es un delincuente, es un testigo delincuente, su testimonio tiene que ser obligatoriamente y doblemente corroborado. Y lo que nosotros sostenemos es que se contradice con los propios ejecutivos de Odebrecht que establecen cómo se realiza una operación estructurada. ¿Al margen del uso del dinero o que las finanzas de la señora, por ejemplo, Nadine Heredia, llamen a sospecha? No, porque para eso tendría que existir una pericia contable que hasta ahora no se hace porque el fiscal se le encargó a un economista. Un economista para que haga una pericia contable. Porque aquí todo tiene correlato, ¿no? Es decir, cuando empieza a construirse el caso Toledo, la pregunta es ¿de dónde tiene Toledo para comprar esa casa? Pero eso jamás... Y empieza a desarrollar... En el caso de Nadine Heredia. En el caso de Nadine Heredia, un estilo de vida y una serie de gastos que no se colegían con la experiencia laboral y ahí empieza a dudarse de dónde sacaba el dinero Nadine Heredia y entonces empieza a vincular. Ah, pudo ser de lo que le dio Barata que no usó para la campaña. Este caso nació con la declaración de Martín Belaunde y la declaración de Martín Belaunde ha sido demolida en Brasil porque le han dicho que es mentira lo que él dice y número dos que no lo conocen. O sea, si algo debe hacer el fiscal al llegar acá es retirar a Martín Belaunde como prueba de este caso. Uno. Dos. El patrimonio de los Humal Heredia es un patrimonio que consiste en su casa, en una camioneta. su patrimonio el que se ha establecido es un patrimonio perfectamente explicable. Acá no hay cuentas en el extranjero, no hay offshore que hace pues el presidente Toledo comprándose una oficina de lujo una casa de cuatro millones en la Molina. Eso no hay. En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia no hay. Y tantos no hay que mañana llama a los fiscales y dile ¿cómo vas con tu pericia? Y no hay pericia. Vamos a ver unos pictures que hemos preparado que en realidad pertenecen al diario El Comercio donde, claro, ustedes recordarán que en un primer momento lo que Barata iba a hacer era cotejar o detallar, confirmar lo que Marcelo Odebrecht había dicho en un interrogatorio anterior. Y habla sobre los cuatro o cinco casos más relevantes, porque en este resumen no tenemos lo de Villarán que es otro tema. Pero, por ejemplo, vamos a ver lo que dijo sobre PPK, Marcelo Odebrecht y lo que Barata precisó. Dice, yo no puedo precisar si Odebrecht entregó dinero para la campaña presidencial del 2011, pero creo que sí, Barata es quien podrá decirlo. Barata indica que hubo un aporte de 300 mil dólares y este es el famoso aporte que se supone le da a Susana de la Puente para el financiamiento de la campaña. Susana de la Puente ha negado eso, sin embargo, hay declaraciones de Mercedes Araos donde ella anteriormente se refiere al papel que cumplía Susana de la Puente y donde dijo con claridad que era la encargada de levantar el capital para el financiamiento de la campaña. ¿Sobre qué dijo Fujimori? Eso fue lo que dijo Marcelo Odebrecht en su momento. Tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko en su campaña y al partido. Queda claro para mí que él, Barata, ya había dado alguna contribución. Aquí Barata dice que hubo un aporte de 1,2 millones de dólares y aquí es donde menciona a Yoshiyama y a la CONFIEP como los intermediarios para que ese dinero llegue. Esto tiene una lógica histórica. Tiene una lógica porque en efecto si retrocedemos en el tiempo Keiko Fujimori era la alternativa de los empresarios frente a Ollanta Humala. Eso es innegable. Los empresarios estaban preocupados con la posibilidad de que Ollanta Humala era una incertidumbre. Todo el mundo decía es más, hubo un crack en la bolsa importante cuando sale elegido. Barata lo que más argumentó es las razones que tenía Odebrecht para no darle nada. Para no financiar. Es lo que más desarrolló. Por eso es que el dinero se entrega a pedido del partido de Lula que tenía una afinidad ideológica con el pensamiento de Humala. Según él afirma y tiene que ser desarrollado todavía. Bueno, pero a partir de los testimonios de si uno retrocede y escucha los discursos de Ollanta Humala y de la propia Nadine Heredia el elogio que hacen al modelo de Lula es también evidente. Bueno, en su momento se verá. Lo que nosotros sostenemos es que la teoría de la fiscalía si fuese verdad no sería delito. Las donaciones electorales en el Perú... Sería una falta administrativa. ¿Eso tiene pena de cárcel, doctor Nakazani? Las faltas administrativas. Sí. Y los responsables son la pareja presidencial en este caso. El partido. El partido político. El partido como persona, como persona jurídica. Como persona jurídica. ¿Y esto qué significa? Porque al partido jurídico, perdón, a la persona jurídica no la podemos meter presa. Tiene una sanción penal ahora. ¿Una multa? Se le tiene que procesar. No, no. La persona jurídica ahora no comete delitos pero sí tiene una responsabilidad penal por un tema que se llama peligro objetivo porque es usada como instrumento para cometer delitos y las consecuencias accesorias que se le impone pueden llevarla a la disolución. Correcto. Vamos a seguir revisando dos más que nos quedan sobre Alan García lo que dijo primero Marcelo Odebrecht y lo que ha acotejado el señor Barata. Sobre Alan García dijo lo siguiente, con toda seguridad a pesar de no tener la información precisa pero digo con toda seguridad nosotros apoyamos a Alan García. Esto es lo que dijo Marcelo Odebrecht. Barata dice que sí que hubo un aporte de 200 mil dólares y el señor Alan García hoy ha difundido un video donde él dice que no tiene nada que ver y que habrá que preguntarle al señor Alba Castro que es mencionado también por Barata como el intermediario para llevar esos 200 mil dólares. Y finalmente sobre el cliente del señor Nakazaki del doctor Nakazaki dice lo siguiente Marcelo Odebrecht y Antumala a pedido del gobierno de Lula al dar un apoyo político de 3 millones al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño. Barata indica que hubo en efecto este aporte de 3 millones. Es decir en esto sí coinciden ambos y todo parece indicar que sí hubo finalmente ese aporte. Hubo ese aporte de 3 millones. Lo que ustedes están viendo es la figura legal. nosotros sostenemos que ese aporte no se ha dado porque esas declaraciones en este nivel tienen que ser corrobora. Lo que pasa... A ver, ¿cómo se corrobora? Porque entiendo que ambos están obligados a ofrecer todas las pruebas y el doctor Kaufman, el abogado de Barata ayer ha dicho que él va a ofrecer la documentación, que va a ofrecer llamadas telefónicas, correos, etc. Dijo textualmente que en este momento no tienen la documentación, que siguen buscando en sus archivos, que diariamente consiguen nuevos documentos y que si oportunamente se presentará si es que existe. Pero el tema concreto para mí iría si estos señores, sobre todo Barata, dice la verdad que hubo esta operación de la manera que él indica, entonces Fernando Migliacho, que es el que realiza todas las operaciones estructuradas, tendría que corroborar lo mismo y decir que... Por ejemplo, nosotros... ¿Para qué razón tendría Barata para decir una cosa que no es cierta? ¿Por qué los testimonios de los delincuentes sea colaborador eficaz? ¿Por qué los testimonios de una persona que delinque a lo largo de la historia se dice tómenlos con reserva y necesitan otras pruebas más claras que lo corroboren? Porque el testimonio del delincuente... ¿El testigo por qué es prueba? Porque no tiene ningún interés en el caso, se llama agenidad. Tú eres una persona, ves un accidente, tú no tienes nada que ver con los protagonistas, entonces se piensa que lo que tú dices es verdad. Pero cuando el delincuente declara por un interés, por venganza, o por obtener una ganancia... Cuando es parte, es testigo y parte. Ese es el tema. O sea, son testimonios de delincuente. Por ejemplo, Barata, ¿por qué ha declarado? Se le ha retirado de un proceso penal y se le han devuelto millones de soles. ¿Cuánto se le ha devuelto, doctor? No tengo la cantidad exacta. Pero millones. Hablo de millones. ¿Tanto ganó? Sería muy bueno desarrollar eso. Si nos queda poco tiempo para la entrevista. Lo ha dejado... A ver, el testimonio de Barata, ¿usted cree que hasta el momento contribuye a su defensa o la complica? 100% contribuye. Contribuye. Más allá que lo podemos enfrentar... ¿Cuándo vence el plazo para que la fiscalía abra finalmente instrucción contra los señores Humala y Heredia? La investiga. ¿Cuánto tiempo tiene para acusar? Claro, para acusar y para mantenerlos en prisión preventiva, porque de eso se trata. El problema es que no tiene ni un día porque él pidió su prisión porque tenía un caso maduro, armado. Cuando me presenté al Tribunal Constitucional llevé un cuadro. Mientras que estuvieron libres se hicieron más de 300 diligencias. Presos no se han hecho ni 20. Correcto, pero ellos tienen un plazo y un plazo porque la prisión preventiva no es eterna. ¿Vence cuándo? Todavía tiene plazo. Todavía. O sea, plazo procesal tiene, pero estando dos personas detenidas no tienen ni un día más. Debería acusar, pero la gran pregunta es por qué no puede. Muy bien, doctor. Gracias.